El nuevo primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti, ha finalizado su primer viaje a Bruselas, pero sin comprometerse a una fecha clara para regresar para las negociaciones con Serbia. La Unión Europea esperaba que las conversaciones pudieran reanudarse el 11 de mayo. Necesitamos más información y documentos sobre acuerdos previos y procesos en general, para informarnos sobre ello y prepararnos. El presidente Serbio Butchik también estuvo en Bruselas a principios de esta semana y aceptó reanudar las conversaciones con el nuevo gobierno kosovar. Pero en su campaña electoral a principios de este año, el primer ministro Kurti prometió priorizar la reconstrucción de la economía, el abastecimiento de vacunas y la lucha contra el desempleo juvenil en Kosovo. En Twitter, la embajada de Estados Unidos en Bruselas ha celebrado la visita de Kurti, pero en el lado europeo las acusaciones de no estar haciendo lo suficiente no han sentado nada bien. Estoy un poco harto de la historia de no cumplir, no apoyar lo suficiente y no ayudar. Existe un largo historial de apoyo financiero, pero parece que no se tiene en cuenta. Y para acabar de complicar la situación, se rumorea que algún gobierno europeo ha elaborado un par de documentos oficiosos en los que se sugiere redibujar las fronteras de los Balcanes Occidentales. Los expertos aseguran que hay una razón para ello. Vemos que algunos de los países tienen un mejor camino hacia la Unión Europea, pero otros se quedan atrás, como Bosnia y Kosovo. Y mientras la situación se mantenga así, siempre habrá un vacío que tendrán que llenar actores externos. Pero también estos absurdos documentos oficiosos que espero que se descarten y no se tengan en cuenta. El primer ministro Kurti y el alto representante de la Unión Europea han insistido en una oposición que ya ha sido defendida por muchos otros líderes de los Balcanes Occidentales. Los documentos oficiosos no son importantes y no deben ser tenidos en cuenta.